¡Hola! Yo soy Edgar y el día de hoy he regresado para siempre, para ya no irme Bueno, la verdad es que nunca me había ido, pero bueno, lo importante es que estoy nuevamente aquí Y el día de hoy iremos a capturar o a encontrar probablemente algo muy, pero muy extraño Así que en este momento dale like, porque si no le das like en los próximos 3 segundos Realmente te podrías arrepentir ¡Uno! ¡Dos! Y dale like, en serio, no te lo recomiendo ¡Tres! Esos son cuatro ¡Tres! Te los dije, en serio, tienen que darle like a este video ahora mismo Y suscribirse al canal también para que no te aparezca debajo de tu cama Yo lo dejo ahí, voy a comenzar este video y cuida mucho Ah, no, esperen, yo no me puedo ir porque tengo que grabar el video Eso no es bueno, eso no es bueno Algo ha ocurrido porque no le dieron like al video Bueno, la verdad es que sí le dieron like, pero miren nada más Ha ocurrido lo peor ¡Me robaron la ventana! No, no es cierto, pero sí, mi ventana no está aquí Lo que ha ocurrido ya realmente, en modo serio Vean esto Tengo cubierta la casa porque algo muy malo ha ocurrido Y es nada más y nada menos que una maldición el día de hoy Y es con ser un personaje con terminación en punto exe Ha aparecido nuevamente en la ciudad Me he blindado, he puesto seguridad en absolutamente toda mi casa No hay nadie en las calles, está completamente abandonado Todo, todo cubierto en mi casa Aquí está mi primo, mi hermano Eh, eh, Chuy ¡Oh, esperen! Oh, no, tengo a tu amigo Michael No, no, no me digas esto Me tengo que ir, me tengo que ir lo más rápido posible de este lugar Vamos a irnos al helicóptero Rápido, Franklin Eh, bueno, no, no tengo helicóptero Tengo que utilizar la motocicleta Bueno, creo que vengo preparado Preparado, dejo encargado a todos estos compañeros que tengo por aquí Que contraté para esta seguridad Ahí está, salimos del lugar Las calles están completamente abandonadas No sé realmente cómo nos vaya a ir Pero espero ya te hayas suscrito Para que este punto exe te aparezca a las 3 de la mañana en tu casa Voy lo más rápido posible a la casa de Michael Estoy llegando a la casa de Michael Vean esto, él también levantó un refugio en su casa Eso es increíble A ver, voy a intentar entrar por aquí Imposible Entonces voy a tener que dejar la motocicleta Vean todo lo que levantó Michael Ahí está el hijo de Michael Ey, ¿qué pasó? ¿Sabes algo al respecto? No, no sé, no sé Mi padre ha desaparecido Oh, no me digas esto No me digas esto Hermano, voy a pasar a tu casa Tenemos que averiguar qué está ocurriendo aquí Oh, está abriendo la puerta No puede ser Ahora, voy a entrar a su casa Ahí está la señora que cuida la casa No, señora Tranquila Todo está bien Solamente vengo a investigar ¿Ok? Oh Ni siquiera está la cama de Michael ¿Pero qué pasó? Espera un segundo Si quieres ver a tu amigo Ven a este lugar ¿Ok? Ok Esto no me está gustando nada Esto no me está gustando nada Tenemos que apresurarnos Tenemos que irnos de aquí Jimmy Nos vemos pronto Si sabes algo de tu papá Avísame Se ha marcado un punto morado Vamos Lo más rápido posible A averiguar Qué está sucediendo Y salvar a nuestro amigo Michael Estamos cerca del lugar ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! Les dije que algo raro Estaba ocurriendo Pero ¿qué rayos es esto? ¡What! Ay, ay, ay Espero no haya más de esos Por toda la ciudad Tenemos que ir Demasiado alertas Y con demasiado cuidado Nos estamos acercando Cada vez más al lugar Hay que ir con demasiada precaución ¡Oh! Ha calmado la tormenta por completo Eso me agrada Hemos llegado supuestamente a la zona Ok, vamos a ver de qué se trata Esto está bueno Esto está bueno Vean nada más Creo que voy a rescatar a mi amigo Michael ¡Ay! Eso sí sería lo mejor del mundo, ¿no? Ahora Dejamos esto por aquí Pero He tomado experiencia Y no No me voy a ir justamente por ahí Sino que me voy a subir a estos Tipo cubos Ahora Voy a subir hasta el techo Ahí está Perfecto Ahora sí Nadie me detiene Tienen medicina Tienen municiones Ok Podría sí estar Michael aquí, ¿eh? Podría ser Espera Espera un segundo No hay nadie Esto fue una trampa, ¿no? A ver, voy a bajar por aquí Sumamente rápido Perfecto Y ahora No No hay nadie en el lugar No puede ser Esto fue una trampa Y se ha desmarcado el lugar Intentaré abrir esa puerta A ver si es posible Vamos a hacer ¡Uh! ¡Oh! Vamos a intentar abrir la puerta nuevamente Vamos a intentarlo ¡Tres, dos, uno! ¡Uh! Ok No No se pudo Imposible Tirar la puerta No sé qué hacer No sé qué hacer ¡Ya! ¡Eh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ey! ¡Eh! ¡Este puedo control! ¡No! ¡No! ¡Me está siguiendo algo así! ¡Me acaba de morder, ¿no? ¡Ay! Sí, vienen por acá ¡Miren por acá! Chicos, voy a intentar acabar con él ahora mismo Vamos a darle ¡Tres, dos, uno! ¡Wow! ¡No! ¡Se me fue hacia arriba! ¡Vean ese movimiento! ¡Vean ese movimiento extraño! ¡What! ¿Qué es esto? Ahora sí No voy a fallar ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Uh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Me están mordiendo! ¡Me están mordiendo! ¡Vámonos, Franklin! ¡Vámonos, vámonos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué me hicieron? ¡Franklin, ¿estás bien? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Wow! ¡Ay, no! ¡No había acabado con él! ¡No puede ser! ¡Oh! Si quieres ver realmente a tu amigo, ven a esta ubicación ¡Pero primero sálvate de mis ayudantes! ¡Wow! ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Esos son minas? ¡No puede ser! ¡Esto es demasiado malo, chicos! ¡Esto es demasiado malo! ¡Ok! ¡Uf! ¿Cómo me libero de esto? Estoy pensando seriamente cómo me voy a liberar de esto ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ok! ¡Son dos! ¡Increíble! ¡A ver! ¡Ok! ¡Ni modo! ¿Cómo podré detonar esto? Arriesgar mi vida A ver si salgo vivo de esto ¡Tres! ¡Dos! ¡Las voy a detonar! ¡Las voy a detonar! ¡Yo tengo un detonador! ¡Ok! ¡Vamos a hacerlo, chicos! ¡Vamos a hacerlo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Wow! ¡Wow! ¡Están ardiendo llamas! ¡Wow! ¡Pero ahora vamos a la ubicación! ¡A ver! Voy a intentar salir de aquí ¿Me voy a ir a mi motocicleta? ¡Claro que sí! ¡Huimos de ese lugar! ¡Wow! ¡Esto realmente no me gusta nada! ¡Pero todo se va a ver por el bien de rescatar a Michael! ¡Y vencer a este .exe! ¡Que ya me doy cuenta de quién es! ¡Es un Pau Patrol .exe! ¡No se ve nada al fondo! ¡No se ve nada al inicio! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No manches! ¡Está cerrado! ¡Está cerrado por completo! ¡No puedo pasar por ahí! ¡Wow! ¡Vean esto! ¡Cómo se va expandiendo con el túnel la onda! ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Salimos de aquí! Ok, ahora está nevando ¡Pero qué locura! Tengo el plan perfecto Y es darle la vuelta nada más al puente Ustedes tranquilos Tengo todo bajo control Ahora sí vamos a acabar Con ese exe Ya vengo llegando al puente ¡Vean esto! Va a ser complicado subir por esa zona Creo que un poco complicada realmente Ok, voy a pasar Voy a subir hasta por la otra parte del mapa Vamos a ver qué tan cierto es esto Estamos llegando a la zona Está totalmente todo acabado Ok, llegamos aquí Hay militares Esto es bueno ¡Ey! ¡Necesito ayuda! ¡Oigan! ¡Ayuda, por favor! ¡Necesito ayuda! ¡Ah, ah! ¡Se han llevado a mi amigo! ¡Militar! ¡Señor! Pero vean esto Nadie se mueve Están todos como inmóviles Les puedo hacer lo que yo quiera Y no les pasa nada ¡Vean esto! Esta señora no se mueve ¡Quita a ese señor! ¡No! ¡No pasa nada! Este cholo me debe dinero ¡Tómala! Vamos a buscar a Michael ¿No? ¿Qué es lo importante? ¡Michael! La camioneta de Trevor No puede ser Sigamos caminando Sigamos viendo ¡Ey! Ese señor está flotando Eso realmente es una locura ¿Eh? Yo sigo por aquí Mientras curso Estoy buscando a mi amigo Michael Debería estar por aquí Debería estar por aquí ¡Vamos, por favor! ¡Michael! ¡Michael! ¡Michael ahí está! Ok, perfecto Lo tengo ahora ¡Oh! ¿What? ¿Qué acaba de pasar aquí? ¡Quítese! ¿Qué? Lo siento, lo siento Me alteré, me alteré ¡Wow! ¿Qué son esas cosas? ¿Misiles? Ok Voy a subir por aquí Michael, te voy a rescatar amigo Te voy a rescatar ahora mismo ¡Vamos, Michael! Espera ¿Qué? ¿Qué es lo que está? ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es lo que lo está lanzando? Es Pau Patrol.exe Está aquí Está aquí Ah, mira Pues yo también tengo Yo también tengo ¡Michael, no corras! ¡Ayúdame! Aquí está Está ardiendo llamas Y no le pasa prácticamente nada A Pau Patrol ¡Puto exe! ¡Wow! ¡Wow! Eso tuvo que haber acabado conmigo Pero lo he resistido ¿Cómo fue posible? Aquí estamos jugando Pau Patrol Aquí estamos jugando No me digas esto ¿Dónde rayos está? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Cuidado! ¡Wow! Eso estuvo demasiado cerca Eso estuvo demasiado cerca Vean eso Está súper preparado Ahora está intentando ir ¡Vamos a por él! ¡Michael! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Sígueme crack! Ahora Ahora mismo ¿Dónde se ha metido Ese pillo? Usamos unos Por aquí Ahí está ¡Michael! ¡Corre! ¡Quítate sujeto! ¡Vamos! ¡Michael! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Wow! 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 Creo que lo he logrado Creo que lo he logrado Chicos Vamos a ver si estoy en lo correcto Aquí debería estar ¿No? Ahí está Ahí está ¡Uh! ¡Michael! ¡Michael! ¡Gol! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Ay! No puede ser Teniendo un alberca Y no caí en ella Tremendo golpe Hubiera quedado en la alberca ¡Sí! ¡Tómala! Y vaya Creo que lo hemos logrado Creo que hemos salvado A la humanidad ¡Sí! ¡Vean esto! ¡Es real! Está toda la gente de vuelta Ya sabes Si te gustó el video Regálame un grandísimo like En este momento Y recuerda Suscribirte al canal Ahora mismo Si eres nuevo Sigan todas mis redes sociales Links en la descripción Y recuerda que puedes ir a ver Este video O este video de acá O suscribirte al canal Justamente por aquí Mi nombre es Edgar Y nos vemos el día de mañana Con un nuevo video Y recuerda Darle like Para que nos salga Un momento Exit Nos vemos Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!